Bueno, gracias Santa Cachuchita porque me permiten un nuevo día. Voy, mi amor, mi negrosito. Este es el que me da para papita todos los días. Ay, mi amor, bueno. Mi escaculario lo primerito porque, ay, Dios mío. Ay, mi bolita, aquí están las que me muestran los duro de... a la gente que yo engaño, pobrecita, no saben lo que yo hago. Mi santito también. Ay, mi amor. Ay, mi amor, ¿dónde está? No me lo entro. ¿Por qué me muestran los pasados? Ay, qué lindos mi santito. Estos son los que me dan a mí para las tortitas, para las tortillitas, los frijolitos. Ay, qué bueno. Bueno, hoy vamos a ver. ¿Qué clientes van a llegar? ¿Quiénes son los que van a caer en mi mentira? Vamos a ver. Ay, ya va a ser hora de abrir este negocio, a ver el escaculario aquí. Bueno, voy a santificar mi negocio. Que salga el mal y entre el bien. Que salga el mal y entre el bien. Ay, todo esto. Bueno, esperad a ver cuál va a ser el primero que cae. Buenas, doña. ¿Cómo está? Ay, mamacita de ojos. ¿Cómo está? Ah, bienvenida a mi negocito. Sí, 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 sí. Usted es la persona como que en el futuro y en el futuro y en el futuro y en el futuro. Uy, mi amor, es que mucho más bien. Llegó a un muy buen lugar, ¿ok? Bueno, primero, antes de todo, yo hago aquí una limpieza. Entonces, salga el mal y entre el bien. Que me salga el mal, mi amor, y me entre el bien. Bueno, a ver, ¿usted quiere saber si ese hombre las ama a usted? Usted ya se va a dar cuenta. Permítame su mano. Sí. Santa cachucha. Uy, no, pero ¿y usted, mamita? No, este futuro suyo está más incierto, pobreza. Raramente en la escuela, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero es que usted anda por un camino de muerte, mamita. Mire, esta primer cita usted me va a dar un buen día y yo le voy a adelantar un poquito, no todo. La próxima vez usted viene y me va a dar otra platina y yo le digo ya definitivamente cuál va a ser su comida. Oye, mamita. Entonces, lo único que le digo es que el muchacho la está utilizando. Él no la quiere. Él no la quiere. Él le dice, es pura mentiría. Pero yo miro mi bújula. Si ve, venga, le digo. Ese muchacho tiene otra muchacha y la engaña. La engaña. Pero lo que usted quiere saber es si él la ama a usted, ¿verdad? Eso se lo digo la próxima vez. Tranquila. Usted avisa, me paga. Vamos a rogarle a mi santito. Aquí le voy a dar esto para que el muchacho la siga donde usted va a ir. Pero la próxima vez... ¿Y no that everything you're saying is a lie? All this thing is telling you, it's not true, everything's a lie. ¿Qué idea es? That you have on your neck doesn't work. It doesn't do nothing. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está mal, está engañando a la juventud, está engañando a la gente. Con todo esto que usted vende aquí, usted solamente daña a la persona. Párame, por favor. Ustedes no me van a venir aquí a sabotear mi negocio. Ustedes no me van a venir aquí a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira. ¿Usted se siente bien? Con lo que yo le he dicho. Pues, con lo que me está diciendo, yo creo que, bueno, hoy no, pero yo quiero saber más. Señora Paño, ese es su nombre, ¿verdad? Señora Paño, el pobre tiene la razón. Nada de lo que hay aquí le puede cambiar la vida. Pero la palabra que él trae, hay un Dios especial que le puede transformar la vida. Que la puede cambiar y darle la alegría a la vida. Usted quiere conocer a esas personas. Yo lo conocí un día. Este pobre está trabajando en los caminos de Dios que nosotros queremos presentar hoy en día. Y queremos que usted lo acepte en este momento, joven. Porque nada de aquí le va a dar la verdadera felicidad por la edad de nuestro Señor Jesús. Usted quisiera entregarle su vida a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús solamente le pide su corazón y su vida. Usted quiera acercar al Señor Jesús y a ti en este momento. Soberano Dios, aquí está esta joven, Señor Jesús. Queremos que en tu nombre, Señor, no está en todas las cadenas, Señor Jesús. El enemigo ha querido venir, Señor, a ayudar, Señor Jesús. Señor, a esta joven, con la posibilidad de tener una mejor vida, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Ahora, por eso estoy diciendo que ya no le dé maldad a la gente. Usted lo que está haciendo es destruyéndolo mal. No, pero ¿qué sé de por qué me han pedido lo cierto? Para mi negocio. No, 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 no. Y se puede caer en perro. Quiero presentarle a alguien especial. Quiero presentarle a alguien especial. Señoras, por favor, permítanme hablar con él, por favor, permítame, por favor. Ay, pobre, pobre. ¿Quién es? Yo quiero ayudar. La sígueme. ¿Por qué usted? Esa mujer me engañó en un poco... La sígueme. Se vuelve, yo voy a hacer mis cosas y yo solo puedo refugiarme en esta vida, porque me da la sanidad. Sí, jefe, yo te debo el futuro, ven. No te dejes nada, no te dejes nada. Yo no te deja de nada. Quiero que me escuche, amigo. No te dejes convertir. Yo perdí a mi esposa, yo perdí a mis hijos. Yo perdí a mi madre. Yo estuve en las drogas, en el alcohol. Estuve perdido en una situación peor que la que usted, amigo. Pero, mamá, no me da el amor precioso de nuestro Señor Jesús. Cuénteme, ¿quién es de Jesús? ¿Quién es de Jesús? Me puede ayudar a perder a Dios, que es nuestra cerveza viva y todo. Y que van a felicitar a Dios. Es un ser más maravilloso. Y que nos ha dado su vida por nosotros. Ayuda, cruza el caravario de nuestros pocos, Julio. Para que podamos ser salvos, ¿eh? No, no. Escúchame. No, aquí. Escúchame. No, aquí. El Señor Jesús quiere cambiar su vida.